Hoy 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y los celebrantes más orgullosos de esta festividad atribuyen la mayor parte de los problemas de la hispanidad a los anglosajones y razón no les falta, pues le quitaron por ejemplo la mitad de su territorio a México. Pero bueno, realmente los anglosajones nos han hecho mucho menos daño del que entre nosotros nos hemos hecho los hispanos. Y aquí una clara prueba de ello. Este es un mapa virreinal del Imperio Español de 1810, aunque bueno, realmente se me ha olvidado incluir Cuba, República Dominicana y Puerto Rico en el virreinato de Nueva España. ¿Ok? Tomad este error en cuenta. El caso es que en 1810 los primeros gritos de independencia provocaron una verdadera Brudercrieg en Hispanoamérica entre realistas y patriotas. Bueno, al final los patriotas ganaron e impusieron sus términos. Pero esta no fue la última vez que los hispanos se machacaron entre ellos, que los hispanoamericanos se machacaron entre sí. En 1822, San Salvador, la capital del actual país centroamericano, se vive una verdadera carnicería por parte de los mexicanos contra la población local salvadoreña, en la batalla del barrio Mexicanos de San Salvador. Sí, irónicamente el barrio donde se dio dicha carnicería se llama Mexicanos. Cuando fueron ellos los que cometieron tal atrocidad, pues bueno, no es difícil encontrar información sobre dicha masacre, porque bueno, se tiene mucho registro. Esto fue la antesala del posterior derrocamiento del emperador Iturbide y que surgiera la República Centralista de México por un lado y las Provincias Unidas de Centroamérica por otro. Y realmente, pues bueno, esta última nación de república, formada en ese mismo año, 1823, fue inestable desde el primer momento. Tuvo dos guerras civiles, la segunda no concluyó sin la destrucción del país. Y bueno, se veía venir en un intento de unir a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses bajo un solo mando. Pero mientras tanto, 1825, Perú invade Bolivia para dar vientos a Simón Bolívar. Porque el farsante José de la Mar, que por aquel entonces estaba al mando del Perú, se había inventado que Bolivia era el Alto Perú y el Perú estándar, el Bajo Perú. Sí, y todo para tener una excusa creíble para invadir Bolivia. Me recuerda mucho al farsante Vladimir Putin inventándose el término Nueva Rusia para así quedarse con el sur de Ucrania. En serio, pero bueno. Para no desviarnos del tema, vayamos al grano. Bueno, Bolivia se llama así, inicialmente se había llamado República de Bolívar en honor al Libertador. Pero claro, José de la Mar, pues ya hemos dicho lo que hizo. Y por eso la República de Bolívar había tenido que modificar su nombre a República de Bolivia. El caso es que la invasión peruana ocasionó que Simón Bolívar, el libertador, tuviera que declararse la guerra al Perú, provocando la guerra Gran Colomba peruana. Sin embargo, ni la Gran Colombia ni el Perú estaban en condiciones de luchar el uno contra el otro. Pero entonces pues todo esto terminó en un estatus quo. Sí, en un estatus quo. Un final bastante incierto para unos diferendos territoriales realmente tremendos que se tenían por la frontera. Pero bueno, la Gran Colombia colapsó cinco años después. Esto coincide con la muerte del libertador venezolano en el país que había creado, en la República de Nueva Granada. El país que realmente había creado él. Y bueno, esto realmente no fue la resolución del conflicto peru-boliviano porque en 1836 se da la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Y esto pues sobre todo Chile no lo vio con buenos ojos. Los peruanos tampoco vieron con buenos ojos que estar bajo un país federal y que los bolivianos tuvieran la hegemonía al fin y al cabo. Pues bueno, Chile decide con el apoyo de los peruanos invadir la Confederación Perú-Boliviana para ponerle fin. Y en menos de dos años, no, espero no, en menos de tres años, perdón, por el elarrata, se disuelve la Confederación. Y bueno, los diferendos y bueno, la enemistad peru-boliviana queda pendiente por mucho tiempo. Mientras tanto, 1839 en Centroamérica. Aquí tenemos la Segunda Guerra Civil Centroamericana no se termina. Y esto es el caldo de cultivo perfecto para que surjan movimientos separatistas que coinciden todos en que la única solución para el conflicto civil centroamericano es disolver la nación y entonces, pues bueno, Costa Rica se separa de Centroamérica en 1839. Finalmente, luego Nicaragua, después Honduras. Guatemala se separa en 1840 y El Salvador no se separa hasta 1845. Cuando se cambia de nombre de República Federal Centroamericana a El Salvador. Porque realmente el nombre de República Federal Centroamericana había quedado fuera de contexto, ¿ok? Pero aquí no queda esto, ¿eh? Aquí no queda esto. También hay que mencionar 1879. Bolivia comete el grave error de aumentar los impuestos a las compañías chilenas en su acceso al mar, en Antofagasta. Y Chile le mete un antofagastazo con tal de quitarle a Bolivia su acceso al mar. Bueno, el abuso de poder por parte de Chile fue tal que hasta Perú un enemigo histórico de Bolivia decidió dejar atrás su enemistad histórica para declararle la guerra a Chile. Pero bueno, igualmente salió perdiendo. Chile no solo se apoderó de Antofagasta, sino también de Arica y Tarapacá. Arica y Parinocota Tarapacá es el más grande de todos, el que está más al sur. Pero bueno, el caso es que para ello fue necesario un desembarco de chilenos en Lima. Sí, en Lima. Y bueno, esto fue una humillación tremenda para el Perú. Luego, 1903. Colombia no para de oprimir a los panameños y cada vez que han apoyado al bando liberal en la guerra de los mil días. El caso es que en Colombia gana el bando conservador. Mala suerte por los panameños que a partir de 1902 comienzan a ser cada vez más oprimidos. La situación se vuelve tan grave que Estados Unidos tiene que intervenir. Aunque bueno, Estados Unidos también en gran parte lo hizo por el canal de Panamá. Debemos reconocerlo, pero el simple hecho de que Estados Unidos haya tenido que intervenir donde nadie le llamaba pues es bastante un indicio de hasta qué punto la opresión por parte de los colombianos hacia Panamá fue bastante asfixiante en un punto dado. Como para que Estados Unidos, aparte de que le interesaba el canal de Panamá, tuviera que intervenir para poner fin a tal opresión. 1932. Paraguay le declara la guerra a Bolivia para apoderarse del Chaco, que es una región boliviana rica en petróleo. Entonces, pues bueno, se apodera de ella en cuestión de años. Y ahí es donde, pues bueno, queda el mapa actual. Bueno, se me ha olvidado mencionar 1941. Perú le declara la guerra a Ecuador y en esa guerra logra quitarle ni más ni menos que la mitad de su territorio a Ecuador. Realmente no se ve la dimensión exacta de estos territorios, porque Perú se encargó de borrarlos del mapa. Pero os podéis hacer una idea. Antes Ecuador era el doble de grande. 1969. Un partido de fútbol es la excusa perfecta para que Honduras y El Salvador entren en guerra. Al final, El Salvador, tras 100 horas de conflicto, logra prevalecer militarmente. Pero no se apodera de ningún territorio. Y ahora conflictos, pues, menores. Por ejemplo. 1982. Argentina invade las Islas Malvinas. Yo supongo que os suenan, ¿no? Pues bueno, el caso es que Chile apoya a Reino Unido y termina ganando. Avivando la enemistad histórica entre Chile y Argentina por muchos motivos. Y bueno, tenemos... 1993. Otra vez Perú le declara la guerra a Ecuador. Esta vez, el presidente de Perú es Alberto Fujimori. Y decide declararle la guerra a Ecuador porque patata, no consigue nada. Y bueno, al final el mapa se quedó como estaba. En el estatus quo. Se me ha olvidado mencionar que en 1873 o por ahí, España decide invadir Perú y Chile. Pero la derrota es humillante y todo queda en el estatus quo. Pero para que veáis que los hispanos nos hemos hecho más daño entre nosotros que el que nos han hecho los anglosajones. O sea, un poco loco, ¿no?